Bueno señores, se van a caer para atrás porque la esposa del influencer Alofoque acaba de sorprenderlo con un emotivo mensaje que yo quiero que ustedes lo escuchen, que quiero que se sienten para que descubran todos los detalles que traen consigo esta noticia. Sherry, esposa de Santiago Matías, conocido como el creador del popular medio Alofoque, expresó su amor y admiración por su pareja tras el éxito del evento Alofoque en el Prudential Center. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, la también colaboradora del proyecto recordó los humildes comienzos de su relación, cuando Matías trabajaba como su propio camarógrafo y ella se encargaba de la edición del contenido. Han pasado 11 años desde esos primeros días y Sherry resaltó el imperio que han construido juntos. En su publicación, dirigida a Prince Matías, Sherry felicitó a su esposo por los logros alcanzados y por el camino recorrido en conjunto. Además de destacar la trayectoria que ambos han compartido, ella expresó su agradecimiento al equipo técnico que ha sido fundamental para el éxito del proyecto. A su vez, dedicó unas palabras especiales a la familia Iluminado Barra Diagonal Sin Filtro, agradeciéndoles por el apoyo constante y el impacto que han tenido en sus vidas. No saben lo que cada uno de ustedes significa para nosotros. Los amamos, escribió, transmitiendo un fuerte sentido de unidad y gratitud hacia su comunidad. El evento Alofoque, que ha sido un hito importante en la carrera de Santiago Matías, es resultado del esfuerzo colectivo de su equipo y el apoyo incondicional de su familia. Cada nuevo logro refuerza la consolidación de la pareja en la industria del entretenimiento, y este mensaje de Sherry ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes celebran junto a ellos el éxito y la solidez de su relación. ¡Gracias por ver el video!